Welcome to Esto Es Plena. Y en la descripción del video, como siempre, dejamos el enlace al canal donde se posteó, de donde descargamos el video. Para los que no conocen, se pueden pasar por allá y ver el contenido. También les dejamos el email de contacto para cualquier propuesta de negocio y encontrarán el enlace a la cuenta de Paypal por si ven lo que hacemos, les gusta y agrada y quieren cooperar con nosotros, se les agradece cualquier contribución. No se olviden de darle like al video, suscríbanse al canal y toquen la campanita para que puedan recibir las notificaciones cada vez que subimos nuevo contenido. Así que vámonos de una vez con la video reacción, loco. Let's go, let's go, let's go. Pongo un instrumental. Ese me gusta, Mercedes. No, no, ponme otro. Otro, otro. Hermano quiere ese. Otro, otro. Otro, otro. Ponme, ponme par. O a ti te gusta ese, pero. Si es que esto es para lo que dice. Te gusta ese, pero que va a rapear el tipo. Yo voy a poner par, usted me dice si le gusta o sí o no. Está bien. Copia. En la cabruna. Discúlsemme, lápiz, esa no va. No, pero bien. ¿Qué pasó con ese DJ, loco? ¿Qué era lo que iba a poner una instrumental de dembow? Eso sonó como el alfa una vez. Así que eso, Paco, que ese DJ. Discúlseme. Es una computadora. Discúlpe a ti, a tu público. No fue mi intención, señores. Señores, yo... Ah, es que no me tienen paciencia, ese chipoteó, loco. Ustedes están viendo que Brea también es humano. Un día tenía que cometer un error en esta vida. No me juzguen. One, two, three, let's go. No fuimos ahí. Ahora sí, ahora sí. G.U. Net. Lápiz Consciente, Portal 104, 9. Que lo que yo... A lo que dicen que el lápiz... Dime, Brea. Ja, ja. Ahora sí. Dice... Up there. Yo... Por si se alma un corredero, que son salmón, salmón. Para lo mero, mero. Tengo venas de político y valor de pandillero. Con la mente de un científico, orgullo de pelotero. Aquí no hay miedo. Lo hago porque quiero y porque puedo. Por lo que me guinda y por el peso de los ruedos. Mmmmm. ¡Bolo! Yo... ¡Uuuh! ¡Loooooooh! Suéltalo. ¿Qué es lo que yo? Desde arriba. Dime, Brea. Oye, esa vaina. Oye, dice... Cuéntale. Yo... Tengo los gatilleros, por si se alma un corredero. Que son salmón, salmón. Para lo mero, mero. Tengo venas de político y valor de pandillero. Con la mente de un científico, orgullo de pelotero. Aquí no hay miedo. Lo hago porque quiero y porque puedo. Por lo que me guinda y por el peso de los ruedos. De mis pantalones, obedezco mis razones. No soy títero de nadie. Tengo propias opiniones. Oíste. Copiate. No es títero de nadie. Lápizita, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Soy sutil, agresivo, dependiendo del motivo. Críticas recibo, aunque lo haga positivo. Me comporto como tigre. ¿Por de dónde derivo? Mi respeto y mi lealtad me han mantenido vivo. Sí. Y los mineros, ¿dónde están? La gente los mina en la casa. ¿Qué sopa? ¿Qué sopa? ¿Qué sopa? Marque. ¿Dónde corren más peligro los que observan? Solo se conservan los que menos se duerman. ¿Dónde los que están más sanos de repente se te enferman? De una enfermedad llamada envidia. La recuerdan. Así que mejor no la muerdan. Pa' que no se pierdan. Que tú no eres bonetti, ni bici, ni ni selman. A ti no te fabricaron con un mejor esperma. La calle tiene código y la ley es que te merman. Hermano, hermano, hermano. Este freestyle ha estado picantoso. Hermano, aquí le ha metido duro a los punchline, bro. Un virao va a terminar de socao. Voyando en un río por tu pechito parado. Víctima de quien se levantó ese día mal confesado. Cansado de tu actitud irreverente de pecado. Esto es la de Cassidy, si no me equivoco. Esto es, atención, comunicado pa' mi nación. Una operación no embellece el corazón. La preocupación permanece cuando amanece. Y vive la muerte y la vida perece felicidad. Vive la muerte y la vida perece. What the fuck? Bring that back, bring that back. A conductense, loco. Hay que practicarla. Conductense. Esto es, esto es, esto es. Atención, comunicado pa' mi nación. Una operación no embellece el corazón. La preocupación permanece cuando amanece. Y vive la muerte y la vida perece felicidad. Sí, se escribe con F, es cierto. Eso me enseñaron en la escuela. Pero su mala interpretación deja grave secuela. En la sociedad somos gallos sin escuela. Batallando, solo veo gente difamando. Y haciendo leña de los árboles caídos. Mal nacidos son aquellos que olvidaron sus raíces. Yo soy responsable de todo lo que yo hice. Y lo que quise fue bienestar. Muy buena, muy buena esa. Una referencia que hasta se puede considerar como metió en un huequito de palabra. A ellos, ¿no? En la sociedad somos gallos sin escuela. Batallando, solo veo gente difamando. Y haciendo leña de los árboles caídos. Mal nacidos son aquellos que olvidaron sus raíces. Yo soy responsable de todo lo que yo hice. Y lo que quise fue bienestar pa' todo. Si no me conoces, no cuestiones mi modo. Pues mira mis diamantes, pero tú no viste el lodo. Que tuve que aguantar para poder tenerlo todo. Y aún así, mi pana, lo material no satisface. Nadie se pregunta por qué diablo lo hace. A mí no me interesa el valor del jabón y el haces. Solo sé que hay que bañarse y la ropa sucia a la base. Educación es la... Pon... Yeah. Yeah. Again. Vamos en vibra. Vamos en vibra. A mí no me interesa el valor del jabón y el haces. Solo sé que hay que bañarse y la ropa sucia a la base. Educación es la base sin tener que rebajarse. Malditos son aquellos que no respetan mi frase. Malditos son aquellos que no interpretan mi frase. Debo de comprender que inteligente se nace. Jamás se hace. Original la copia deja de llevar vida ajena. Mejor lleva la propia... Mierda. Jamás se hace original la copia. Deja de llevar fucking vida ajena y lleva la... Damn. Damn, bro. A la yugularlo. Le está dando a todos los fucking punch, bro. Que las opiniones son como lo trasero. Todo el mundo tiene uno. Mira tu ojo primero. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Yeah. Uh, uh. Látilo, látilo. Látilo, látilo. Látilo, látilo. Látilo, látilo. Ja, 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 ja. ¿Cuál ojo? ¿Cuál ojo? Yeah. 104.9 recomendación a los jóvenes a toda la gente que toma un volante pórtese bien pásenla bien lápiz muchísimas gracias nuevamente fabricando música para sonar en tolequina el único que va a los bancos y deja propinas orgulloso de nacer en mi barrio los minas con un tro de flow de vitrina en serio de lo mío tú sabes cómo es la la vacanería que nosotros tenemos la la vacanería que nosotros tenemos con mantiene el otak tiene el otak tiene el otak tiene los fokin tak simple si usted no tiene eso código usted no va a obtener bacanería oiga como procede esos tres puntos de bacanería que rea en dios sobre toda la cosa amen 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 you heard you heard en orden esto aquí llegó hasta aquí llegó eso y hasta aquí llegamos nosotros esto tuvo cool picantoso brutal como tiene que ser tú sabes a veces no hay que extender la cosa mucho más de lo que se necesita esto aquí tuvo en su punto y así mi mito no nos vamos a entender nosotros innecesariamente porque esto tuvo en su punto entonces que tenemos que hacer y no ya porque tenemos más foquín reaccioné que hacer pero ustedes se la gozaron o no se la gozaron quienes se acuerdan quienes estaban oyendo la radio para ese tiempo cuéntenme comenten me digan me quiero 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 saber yo también quienes se acuerdan de eso quienes vivieron ese momento comenten aquí abajito si vieron algo que no vi escucharon algo que no escuchó si saben algo que no sé pero por favor se andan por la calle cuídense 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 que se le quiere gratis loco les a las mujeres de cariño mami y al night 3 va